Muchas gracias Lagarto, nuevamente en una estación de servicio, nuevamente ahora nos toca aquí en lo que es Sabatini. Miren lo que es esto Lagarto, totalmente vallada, la vemos a los playeros en la puerta si se quiere en la entrada de la estación, avisando que no hay ningún tipo de combustible, no hay, los automóviles quieren entrar pero siguen de largo. Eso sí Lagarto, están haciendo café, están atendiendo en el bar, usted puede venir aquí, la estación de servicio está abierta. Eso sí, ningún tipo de combustible, nos decía recién el personal, están aprovechando para limpiar los tanques y si Dios quiere a las 5 de la tarde, bueno, habría camiones ya que estarían trayendo naftas y gasoia aquí en la estación de servicio. Como en muchos puntos de la ciudad Lagarto, aquí tampoco hay combustibles, siguen ustedes.